Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Ni nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Ni nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella Va, 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 va En el jardín veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella La flor más bella Del jardín Donde juramos Amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar ¿Por qué? Porque no sé si vengo ahí El recuerdo de ella Va, 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 va En el jardín veo su cara Entro a la casa Entro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará En el jardín veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Oh, 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 oh Tú encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na 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 Si tú y yo volvemos a na 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 A ser igual que ayer los dos na 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 Y con calor ella dirá na 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 Vivo solo por tu amor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? ¿Qué tal si tú? Na 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 Si tú y yo volvemos a na 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 A ser igual que ayer los dos na 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 Y con calor ella dirá na 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 Vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na 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 Si tú y yo volvemos a na 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 A ser igual que ayer los dos na 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 Y con calor ella dirá na 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 Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? Oh 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 ¿Qué tal si tú? Na 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 Si tú y yo volvemos a na 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 A ser igual que ayer los dos na 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 Y con calor ella dirá na 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 Vivo solo por tu amor Si tú y yo volvemos a laavez Sé que te vas a marchar, hoy lo he sabido y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho, es tan inmenso el dolor que yo he sentido ¿Quién me ha robado tu amor? No lo he sabido ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor, por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión, me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré llorando por tu amor Hasta que ese día llego en que te vuelva a ver ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor, por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión, me estoy muriendo de amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Retiquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón ¡Opa! ¡Opa! Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Retiquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes No, 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 no Tú entendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias más ardentos Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor como pueblo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Y el amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción Romántica Ese que te llama Ese que te deja en la libreta Una tarjeta Donde dice Que te ama Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú Y tú Como si nada Ese que suena Que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Amor Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Sólo yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Sólo tú, sólo tú amor Sólo tú, sólo tú amor Ni nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Sólo yo, sólo yo amor Sólo yo, sólo yo Amor 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 Amor